¡Virgo! ¿Cómo me los está tratando la vida, mis angelitos? Espero que se han portado muy bien. Vamos a ver cómo me los va a tratar este mes de febrero 2022. Pues fíjense que febrero es un muy buen mes para ustedes. Van a andar un poquito geniosos, les advierto, para que no vayan a andar por ahí de peleoneros. Ustedes son generalmente amables y así se me tienen que conservar. En cuestión de trabajo me les va a ir muy bien a la mayoría de ustedes. Febrero es un mes en el que tal vez les va a costar deshacerse de algunas cositas, ya sean objetos, qué horrible me voy a escuchar con lo que les voy a decir, pero también personas, mis ángeles. Digamos que Virgo ha estado desde que comenzó el año, desde enero, viendo cuáles son las personas que le están siendo tóxicas, cuáles son las personas que me les están ocasionando problemas. Y aunque saben que a algunas de estas personas les puede ser muy doloroso decirles adiós, pues digamos que están más que dispuestos. ¿Por qué? Porque Virgo sabe que este año 2022 es un año de retos, y entre más carga tenga sobre su espalda, más difícil le va a hacer avanzar. Y muchas veces no es que las personas que nos rodeen nos cuesten dinero, pero el hecho de que cada que nosotros decimos que vamos a hacer algo, nos digan, ¡ay no, ni lo intentes, te va a ir mal! ¡Uy, no, no! Mira, es que si haces tal cosa, pues no, lo más seguro es que no, no te va a dar resultado. ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¡No, qué tontería! Ese tipo de gente no solamente nos apaga las ilusiones, sino que de alguna manera esa mala vibra se nos pega como un chicle en el zapato, mis ángeles. No nos hace daño, pero sí tenemos la incomodidad, y al final es tanta la incomodidad que tenemos atrasos, dudamos de si podemos o no alcanzar las cosas que queremos, y mal que bien son interferencias negativas. Afortunadamente Virgo de esto está muy consciente, y está decidido a dejar este tipo de cosas iniciando este mes de febrero. Febrero es un mes de purificación, yo creo que el fin de semana les voy a subir un cafecito hablando del mes de febrero. Muchos de nosotros nos vamos a ver tentados a alejarnos de personas y situaciones, y esto creo yo que es bueno para un crecimiento tanto personal como profesional, mis ángeles. Sobre todo en el ambiente profesional, cuando estamos tranquilos, cuando nos sentimos seguros de nosotros mismos, nos va mucho mejor. Que cuando llegamos a trabajar estresados y tenemos a alguien en casa que siempre nos está diciendo que somos tontos, que no lo vamos a lograr, que no valemos, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque valgamos mucho, cuando tenemos personas cercanas que todo el tiempo nos están diciendo lo contrario, pues llega el momento en que sí nos hacen dudar, mis angelitos. Así que sin miedo, si hay algo que dejar este mes de febrero adelante, mis angelitos, porque va a ser para su crecimiento. Por otro lado, ustedes son otros de los signos que van a andar muy tajantes. Hay que tener mucho cuidado, mis angelitos, con lo que decimos, pero más que nada con no andar diciendo verdades que no nos piden. Virgo es transparente. A Virgo no le gustan las vueltas, no le gustan los misterios. A Virgo le gusta que cuando conoce a una persona, la persona se abra totalmente y le cuente toda su vida, porque si no le contaron algo, pues Virgo ya lo considera una mentira. Aquí hay que ser un poquito más flexibles este mes, Virgo, sobre todo porque pues este año 2022 va a ir mucho de las amistades y nuestras relaciones personales, profesionales, sentimentales. Va a ser un buen año en el sentido de volver a reactivar nuestras relaciones con otras personas, pero es bien importante que entendamos que lo que es importante para nosotros no necesariamente es importante para los demás, Virgo. El que tú seas transparente no quiere decir que el resto de la gente tenga que ser transparente también. Muchas personas que son un poquito más inseguras, pues ocultan cosas o se callan cosas, porque así es como se sienten seguros. Así que por favor, este mes de febrero, nada de que... Ah, es que ya le dije, pero ¿por qué le dijiste? Porque es cierto. Sí, pero yo no quería que le dijera. Y bueno, pues ni modo, ya le dije. Nada de esas cosas, Virgo. Vamos a respetar mucho a los demás para que nosotros también podamos exigir respeto. Mira las caras. Abuela, yo no soy así. Ándele, vaya y pregúntele a la familia si es o no así. Y vamos a ver qué me le dicen. Vamos a andar con la lengua muy filosa. Esto es importante también porque vas a andar un poquito nervioso por temas de trabajo. No porque te vaya a ir mal, porque en realidad creo yo que febrero para ti va a ser un buen mes en todos los sentidos, pero pues la misma situación del trabajo, las presiones, los compromisos pueden hacer que andes un poquito irritable. Cuando un Virgo está normal, que está contento, que no tiene problemas, son adorables, serviciales, simpáticos. O sea, tienen lo suyo, la verdad. Pero cuando un Virgo anda de mal humor y tiene por ahí una persona que me les está insistiendo con algo o me los molesta, Virgen Santa de la Macarena, porque así calladitos y lindos que son, cuando me los hacen enojar, tienen una lengua tan afilada que lastiman mis ángeles y van directo a donde le duele a la otra persona. Aquí el problema es que a Virgo se le olvida. Para Virgo ya se acabó el problema, ya hasta ahí quedamos y no hay lío porque ustedes no son de venganza. Pero da la casualidad que la otra persona ya se va a quedar con esa herida y esto sí que me les puede ocasionar problemas, no solamente en febrero, al tiempo. ¿Por qué? Porque esos enemigos se quedan ahí. Y no se trata de que Virgo este 2022 cierre puertas, todo lo contrario, se trata de que las abra. Así que cuidadito con lo que vas a decir. Ya sabes lo que siempre les dice la abuela. No es lo que decimos, es cómo lo decimos, a quién se lo decimos y en qué momento lo estamos diciendo. Por favor, que el momento sea cuando estás tranquilo, si quieres decir algo. No lo digas enojado, hay que tener mucho cuidado este mes en separar nuestras emociones de las personas que amamos y de nuestro trabajo. Siempre la razón por delante. Acuérdate, este mes de febrero va la razón delante, las emociones y el corazón detrás. ¿Por qué? Porque es importante que esa cabecita esté fría. Bueno, eso es en general. En cuestión de amores, creo que es un buen mes para que los casados arreglen los problemas que vienen arrastrando desde el 2021. La mayoría de las parejas pasaron por mucho estrés, el tema del dinero, el estar encerrado, la enfermedad de algunos familiares, la partida de otros, el encierro, el aumento de peso, el mucho de nosotros, precisamente por la inactividad. Todo esto, pues, ha generado mucho estrés en las relaciones. Cuando hay amor, mis ángeles, hay que considerar muy bien todo lo que hacemos. El 2022 es un año que ya viene más sencillo. Incluso el estrés de la enfermedad va a bajar mucho porque al menos ya sabemos cómo cuidarnos, ya sabemos qué hacer para evitarla. Y esto de alguna manera nos va a ayudar a relajarnos. El tema económico no quiero decir que se va a arreglar inmediatamente, pero sí se nos va a solucionar a muchos de nosotros, aún a pesar de los números que estamos viendo, el tema de la inflación, todo el tema del desempleo. Aún así, a muchos de nosotros no nos va a ir tan mal. ¿Saben por qué? Porque vamos a querer trabajar. Muchos de nosotros vamos a estar trabajando de manera independiente, otro montón, porque va a ser un montón. Vamos a encontrar una nueva manera de seguir haciendo nuestro trabajo para seguir adelante, pero el 2022 se nos va a ir más sencillo de cómo fue el 2021. Así que antes de pensar en separaciones o en aventar la toalla con la familia, vamos a pensar en la manera de poder comenzar a rezanar todo ese montón de agujeritos que quedaron en el 2021 para que nos vuelva a quedar la vida como estaba antes de toda esta pesadilla. O por qué no, mejor. ¿Saben por qué, mis ángeles? Porque todo esto que pasó a muchos de nosotros nos fortaleció. No digo que no, ¿eh? Vamos a tener que trabajar muchísimo, la mayoría de nosotros, con todo lo que nos quedó de desastre mental, depresiones, tristezas, malos recuerdos y demás. Pero pues los seres humanos nos adaptamos rápidamente al cambio. Y Virgo, creo que de los signos del Zodíaco, después de los signos de aire, pues eres uno de los más inteligentes, aunque a veces pareces un poquito alocado, sobre todo en la etapa de la juventud. Ya una vez que se convierten en adultos, pues ustedes son personas muy juiciosas, son personas que encuentran muy bien la manera de ganarse la vida. No les gustan los problemas y tampoco los dan, que esto es lo más importante. Y tener estabilidad familiar y sentimental me les ayuda muchísimo. Así que, mis ángeles, vamos a trabajar con la pareja, a tratar de arreglar los problemas que hay. Que yo no digo que no, ¿eh? También muchos de ustedes ya hay problemas insalvables y pues no queda de otra más que... Pues decir adiós de una manera muy cordial o por lo menos hasta donde se pueda. Sobre todo cuando hay niños son decisiones muy difíciles. Pero el consejo de la abuela, pues mis ángeles, hay que mantener la relación con la pareja porque cuando hay hijos los vamos a ver toda nuestra vida. Y qué mejor si se termina una relación de una manera civilizada. Les digo yo a ustedes que traten de arreglar porque van a ser muchos los que van a estar arrepentidos de dejar a sus parejas entrando julio, agosto. ¿Por qué? Porque ya tuvieron tiempo de probar vida sin pareja y a muchos de ustedes, pues les va a ganar el extrañar lo que tenían anteriormente. Pero bueno, la mayoría de los casados van a tener oportunidad de tener una vida de pareja más agradable. Pero acuérdense de lo que ya hablamos, tiempo de calidad a la pareja. Yo aquí, mis ángeles, me desvivo cada mes diciéndole lo mismo a todos, pero pues no siempre me entienden, caramba. Luego me salen con aquello de que es que ella sabe que la quiero. No, es que él sabe que yo lo quiero, pero es que me saca de quísimo. No, mis ángeles, hay que decirles, febrero es un mes excelente para decirte quiero porque es el día del amor y la amistad, mis ángeles, y ya lo tenemos aquí luego, luego. Los que estamos solitos, pues igual festejamos a los amigos, pero los que tienen pareja, qué mejor oportunidad para una cenita romántica para decirle a la pareja, oye, no te lo digo mucho porque yo sé que paso mucho tiempo trabajando, o yo me la paso arreglando la casa para que cuando tú llegues tengas comida, etcétera, etcétera, pero quiero que sepas que te sigo amando, no sé, que me sigues encantando. Mis ángeles, dense vuelo, se lo merecen. Y digo se los merecen porque si hacen ese tipo de cosas, su pareja también les va a decir lo mismo y ustedes se van a sentir muy seguros. Salvo los que ya tienen problemas, ojo. Pero bueno, entonces casados ya saben a tirar esos problemas por la ventana y a tratar de llevarse lo mejor posible con la pareja, porque tienen la mesa puesta para tener un muy buen mes con su pareja. Y bueno, los solteros, ustedes sí, picarones, van a estar brillando como no tienen una idea, mis ángeles. Por supuesto, los que salen, ¿eh? Por ahí el mes pasado me escribía un virgo y me decía, abuela, a mí me va muy mal en el amor. Y le digo, a ver, mi niño, ¿ya dónde sales? No, no, pues es que no tengo tiempo, yo trabajo todo el día y los fines de semana quiero descansar. Mis ángeles, pues, ¿qué creen que les va a llegar el amor como aquella vendedora de abón del joven manos de tijera de abón llama? No, mis ángeles, ¿o qué se creen que el amor llega como una pizza? Que llaman a un 01800, me siento solo, y les van a mandar el amor como una pizza calientita, lista, para que lo disfruten. No, mis ángeles, hay que salir, hay que relacionarnos, hay que conocer personas, porque de otra manera, pues no. Cómprense un vehículo, mis ángeles, hermoso, y enciérrenlo en una cochera, a ver quién lo ve, si lo quieren vender, no se puede. Hay que salir, hay que relacionarnos. Y más porque este mes de febrero, muchos de ustedes van a tener bastantes invitaciones, y en cada invitación va a haber la posibilidad de que conozcan una persona interesante. Eso sí, nada de juzgarme al libro por la portada. Mis ángelitos, bien atentos con eso. Conocemos a la persona, como siempre les digo, y después damos nuestro punto de vista, porque podrían estar dejando ir personas bien interesantes. Entonces los solteros ya saben, esos amores van a estar donde estén los amigos, donde les puedan presentar a otros amigos, y de ahí puede estar Cupido esperándolos para flecharles ese corazoncito. Y a ustedes también, mis ángeles, los virgos que no tengan pareja, el 14 de febrero, ahí está Zoom, está WhatsApp, hay un montón de cosas, con los que podemos tener una cenita, si no romántica entre amigos, si no queremos salir a la calle, tenemos Zoom donde nos podemos juntar todos los amiguitos a platicar, pero nada de quedarse ahí todos amargados en su casa. En cuestiones de trabajo va a ser un mes bastante movido para virgo, de hecho, los que estén buscando trabajo, este mes de febrero es buenísimo, mis ángeles, porque lo más seguro es que encuentren un trabajo de acuerdo a lo que están buscando. Por supuesto que te recuerdo que atraemos lo que tememos, si tú vas a buscar trabajo con la idea de que no es que a lo mejor no les voy a gustar, no, 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 es que seguro van a contratar al otro del trajecito azul que está a mi lado, no, 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 es que este trabajo tal vez estoy tirando muy alto, no, tú confiado en ti mismo, y las cosas te van a salir perfectas este mes, pero necesitas confiar en ti, y las oportunidades te van a estar llegando no demasiadas, pero tampoco te van a hacer falta, por ahí sí te va a llegar una o dos oportunidades que te pueden ser de mucha ayuda. Por otro lado, te decía hace unos momentos en el tema del amor, que hay que salir, hay que platicar con los amigos, porque es de los amigos de donde nos van a surgir diferentes oportunidades. Por supuesto, pues tal vez no todas sean buenísimas, pero sí te puedes relacionar bastante a nivel profesional, y cuando estamos bien relacionados en el ámbito profesional, es más fácil que nos vaya bien. Por otro lado, tus ideas. Virgo es muy dado a tener sus propias ideologías, y no permite que nadie se las mueva. Sin embargo, este mes de febrero te puedes sentir tentado a querer evangelizar a otros con tus ideas. No lo hagas, porque lo más seguro es que no tengas buenos resultados, y por el contrario, que sí termines desilusionado de algunas personas que no piensan igual que tú. El consejo de la abuela, nada de andar defendiendo ideologías, ni ponernos tercos con personas que no tienen nada que ver con nosotros, y aún dentro de nuestra familia, el respetar las ideologías de otros miembros de la familia, creo yo que es la mejor muestra de respeto. Si nosotros le vamos a las chivas, y la otra persona le va a la América hablando de fútbol aquí en México, pues hombre, qué maravilla. Porque es esa diversidad de ideas la que hace que podamos conversar, que tengamos de repente conversaciones agradables donde podemos aprender el uno del otro. No se trata de que es que no, le tienes que ir a la América, ¿no? A ver, ¿tú por qué le das a las chivas? Capaz de que a última hora cambio de idea. Esas diferencias nos ayudan mucho a entender el mundo en el que vivimos, mis ángeles. No tenemos que seguirlas, no tenemos que cambiar nuestra manera de ser o de pensar, pero sí retroalimentarnos con otras personas que piensan diferente a nosotros, nos ayuda muchísimo a ver las cosas desde un ángulo diferente. Y eso, mis ángelitos, siempre es bueno. Así que, mis ángeles, nada de ponernos a discutir. Acuérdense que no nos van a pagar por ganar una discusión, sobre todo si la discusión es con la familia. Mejor, miren, escuchamos. Y qué padre que la persona aprenda de nosotros y nosotros de la persona también. Por otro lado, también en el trabajo, aquellos que ya tienen un trabajo, van a estar de lo más creativos que se puedan imaginar, llenos de ideas, van a estar listos para emprender nuevos proyectos, pero, ay, bueno, la abuela siempre tiene un pero, ya se la saben. Mis ángelitos, primero ponernos al día con nuestros pendientes. Hay que revisar la agenda, los cajones y todo lo que tenemos por ahí, que mañana lo hago y nomás no lo han hecho. Traten de terminar el mes de febrero sin ningún pendiente, mis ángeles, porque marzo viene muy bueno. Ahora sí que van a tener carnita para todo el mes. Y ustedes, por supuesto, van a estar más que dispuestos a que me les vaya súper bien el marzo, pero este mes de febrero sí es importante, mis ángelitos, que se pongan a arreglar pendientes. Esas ideas que tienen ahorita en este momento les van a ser de muchísima utilidad y se pueden quedar como una semillita que les va a florecer maravillosamente el marzo. Así que animarse a trabajar duro y a sacar pendientes. Y sobre todo no se me duerman en sus laureles, ¿eh, mis ángeles? Ustedes son personas a las que se les considera bastante bien en el trabajo porque son personas organizadas, son personas juiciosas y por supuesto que en cualquier organización les gustan las personas que son dedicadas. Pero el que nos vaya bien, mis ángeles, no quiere decir que bajemos el ritmo. Al contrario, hay que luchar para mantener ese ritmo de trabajo para que nos siga yendo bien y que tanto los jefes como nosotros mismos estemos muy satisfechos con nuestro trabajo. Por otro lado, en el trabajo también se pueden sentir un poquito amenazados por algunos compañeros de trabajo. Tengan la seguridad que no hay de qué preocuparse. Ustedes a dedicarse a lo suyo y no se me preocupen que ustedes tienen su propia valía. Y yo no digo que no, tal vez algunos de sus compañeros sean muy buenos también en lo que hacen, pero pues, mis angelitos, ustedes ya tienen su lugar. Así que a dedicarse a su trabajo ustedes y dejen que los demás hagan lo que tengan que hacer sin tener el temor de que vayan a avanzar adelante de ustedes o vayan a ganarles una promoción, etc. En el trabajo vienen noticias agradables para ti y va a ser un mes en el que te cuento que vas a estar muy ocupado ciertamente, pero no te me distraigas con el trabajo de los demás. Este mes dedícate a lo tuyo y no permitas que te quiten el tiempo esos compañeritos platicones que no tienen nada que hacer y en lugar de ponerse a trabajar van y te sacan a desayunar, se quedan platicando contigo porque va a ser un mes en el que también vas a estar siendo observado por tus jefes. Así que tú a lo tuyo este mes a confiar mucho en ti te garantizo un muy buen mes de febrero. Y bueno, con la familia y con los amigos, como ya lo comentábamos, vas a andar con esa lengüita muy afilada. Hay que evitar los temas espinosos si tú estás en una conversación y de repente te das cuenta que se va a tocar un tema que tú sabes que te saca de quicio. Mejor nos levantamos y nos retiramos. Febrero es un muy buen mes para ti. Es un mes en el que vas a respirar éxito al final del mes y vas a comenzar marzo con el pie derecho pero es bien importante que lo mantengas en armonía y la única persona que puede ver que el mes transcurra en armonía eres tú porque depende de ti si te tomas las cosas con filosofía o te enojas. Puede haber algunos malos entendidos después del 15 de febrero tanto con la pareja como con la familia pero nada que no puedas resolver. Acuérdate, las cosas tienes que tomarlas con filosofía y evitar enojarte porque eso no te va a llevar a ningún lado y el estar tranquilo sí que te va a hacer avanzar bastante. Así que bueno, a disfrutar este mes de febrero a no meterte en problemas y a buscar tu tranquilidad en todos los sentidos. Pero bueno Virgo, yo hasta aquí me quedo contigo. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya te la sabes, si te gustó el video regálame tu like. ¡Ey! No te vayas. Dale a esa manita azul. Sí, sí, yo ya me estuve aquí un ratito contigo así es de que regálame tu like. Así que pedicheando, ¿verdad? ¡Ay no mis ángeles! Ya saben las viejitas como somos. Pero bueno mis ángeles, si quieres ayudar a la abuela comparte este video con todos tus amiguitos y tus amiguitas. Y si no estás suscrito a mi canal, suscríbete que en marzo se va a poner bueno. Ya sé que soy una abuela mal quedada. Sí, sí, yo sé, tienes toda la razón. Pero la idea de estos atrasos que he tenido es que en marzo ya cumplamos con horarios y ahora sí sepamos cuándo salen los videos, etcétera, etcétera un día determinado. ¡Ay bueno! Fue mi propósito de año nuevo y aunque no empecé del todo bien pues al final eso es lo que espero lograr este año portarme bien y ser muy bien quedada. Pero bueno mis ángeles, que no se les olvide los quiere su abuela virtual. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por ver el video.